Y me muere en soledad, amor, a lágrimas del corazón, a miedo y a sentir dolor. Abuela, ¿qué es eso? Ya tú vas a ver, mi amor, ya tú vas a ver. Esto, este es un papel muy importante que cambiará tu vida. ¿Qué dice allí? Recurre al viejo truco de la ofensa y se va sin dar ninguna explicación. Pobre de mí cargando la cruz de la amargura. Yo que me he sacrificado tanto por esta familia, quitándome el pedazo de pan de la boca para que ella viva en las mejores comodidades. Mira, papá, ¿tú estás segura que ella tiene un amante? Yo lo que creo que ella podría ser la exa que se disfraza de novia y anda espantando y matando a gente. Esa que llaman la mujer de Judas. ¿Qué pasa? No me miren así. La mujer de Judas existe, la han visto, camina por ahí. Chichita podría ser esa. Mira, es mejor que cuides tu lengua, ¿oíste? Y si tú crees que ella es la asesina, ¿por qué no busca las pruebas? Y si es ella, a lo mejor te mata. Cállate la boca un momento, Ismael. Papá, ¿tú de verdad crees que mi mamá sepa dónde tiene escondido el dinero al viejo Juan Vicente? ¡Qué ratas son ustedes dos! ¡Qué desgrasa de familia fue la que me tocó a mí en la repartición! ¡Qué desgrasa de familia fue la que me tocó a mí en la repartición! ¿Tú sabes que yo siempre he sospechado de Chichita cualquier cosa? Ella podría ser muy bien la mujer de Judas. ¡Léela, mi amor! En voz alta, para las dos. Ay, abuela, es que esta es una carta personal de mi abuelo para usted. ¿Por qué quiere que yo la lea? Mira, mi amor, porque esta carta es la prueba de que Juan Vicente estuvo esperando que la Juaca te trajera de regreso algún día. Yo creo que mi mamá sí debe saber dónde está el dinero enterrado. Por eso es que ella se desaparece para cuidar la plata y se hace la loca. Bueno, Alirio, yo dije todo eso porque, bueno, eran palabras en el aire. En realidad no creo que tu madre sea capaz de dar magna obra. Pues yo sí creo que ese sea su modo de operar, mi papá. ¿Sí? Sí. Yo creo que ella se disfraza para asustar a la gente y cuidar el dinero y se cubre haciéndose la loca. Eh... ¿Ustedes también están buscando la plata enterrada? Esa es una cosa alta, hija, que yo quiero escucharla. Ven. Querida Berenice, ¿cuánto has sufrido por la pérdida de tus hijos? El dolor te ha trastornado la cabeza. Por eso, para cuando tengas esos momentos de lucidez, te escribo esta carta. Ya no puedo más, mi vieja. Me siento cansada y muy enferma. Quiero que sepas que firmé un convenio con Baisman. Bueno, los detalles los sabe Buenaventura, que es la única persona en quien confío. Es algo muy importante. Tuve que esconder toda nuestra fortuna, pues me estaban persiguiendo. Pero no quiero mortificarte con eso. Buenaventura, tiene instrucciones muy severas. Yo les expliqué lo que quiero que haga con Sagrario y Gloria. La hija de esa camionera. Ojalá de algún día puedas comprenderlo. No te doy más detalles porque tengo miedo. Tengo miedo que pierdas esta carta y caiga a manos de Ludovico. Te quieres siempre, Juan Vicente. Te quieres siempre, Juan Vicente. ¿Qué pregunta es esa, Chichita? Claro que estamos interesados en saber dónde está todo ese dineral. ¿Quién no lo estaría? Alirio, hijo. ¿Qué pasaría si yo te dijera que sí sé dónde está el dinero? Que lo saqué y que lo tengo en una cuenta fuera de este pueblo y fuera de este país. Mamá, eso me parecería maravilloso. Mamá, yo siempre he dicho que tú eres la madre perfecta, que eres... que eres una joya, eres una maravilla. Claro, claro. Claro, claro. Chichita tiene el cerebro de un genio. Mamá, tú siempre me sorprendes. Qué bella. Mi amor. Hacía tanto tiempo que no me abrazabas, alirio, hijo. Mamá, tú sabes que yo no soy muy cariñoso, de verdad, pero... tú sabes que yo siempre te he querido. Hijo. Ay, qué bella mi madre. Alirio. Mi hijo bello, mi hijo consentida. Ay, mi madre bella consentida también. Yo sabía que algún día tú me ibas a comprender y que me ibas a aceptar tal cual soy. Yo lo sabía. A ver, es que yo no entiendo nada. En esta carta dice que mi abuelo entró en una fortuna y qué buena aventura, sabe dónde está. Pero, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? ¿Por qué me muestras acá? Ay, porque esa fortuna es tuya. Mi marido la enterró para ti. Pero todo tiene que ser en secreto porque por esa plata ya ha muerto mucha gente. Ven, mamá. Siéntate aquí. Siéntate y dame un abrazo. Un abrazo. Sí. Ay. Es una cosa, mamá. ¿Cómo hiciste para conseguir ese dinero que estaba tan escondido? ¿Y cómo lo sacaste además? Ya, Lirio, no digas nada, mi amor. Ya. Y quédate así, abrazado a mí. Hace tiempo que no sentí este calor. No me imagino que es bello. Tu mamita tiene razón. Ay, que bien se ven ahí abrazados. Muéstrale, muéstrale tu amor de hijo pródigo. Mira, mira lo emocionada que está. Vamos, es que madre, madre, madre solo ayuna y madre siempre será madre. Voy a tomarles una foto porque este momento hay que eternizarlo. Vamos a ir por donde. A ver, ay, qué bello se ven, qué bello se ven. Esto está de retrato. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? ¿Qué tienes? Nada, mi amor. Estaba recordando cuando eras chiquitico y no te separabas nunca de mí. Estabas todo el tiempo a mi lado y me decías que te arreglara bien para ir al colegio y que te hiciera la raya derechita para que tus compañeritos no se burlaran de ti. ¿Te acuerdas? ¿Ves qué fácil es reconquistar el amor de tu madre? Pero, mi amor, yo llevo meses, meses insistiéndole a tu hijo que te demuestre todo el amor que tiene por ti. Al fin puedo demostrar todo lo que siento por ti, mamá. Al fin puedo decirte cuánto te amo. Mi amor, en 20 años nadie encontró ese dinero. Pero ya llegó el momento. Por eso es que yo estaba loca porque tu madre te trajera de regreso. Ay, abuela. ¿Y qué de usted ahora de que a mí no me entiende? En toda mi vida yo... Yo nunca tuve la posibilidad de llamar a nadie abuela. Para mí el dinero es lo de menos. A mí lo que me importa ahora es mi familia. Ay, mi niña. Ay, mi niña preciosa. Ay, abuela, yo no quiero desenterrar ese dinero. Esa plata lo que va a traer es más pelea. A mí me interesa mi familia. Mi papá, mi abuelo. Y claro, tú también, abuela. No me hagas caso, mi amor. Esta es una vieja loca. Que necesita cariño y una dieta que me quiera. Ay, abuela. Festejemos por el regreso del hijo pródigo de las Américas. Brindemos por alivio quien le acaba de declarar su amor a su madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Brindemos que suene la copa. Me siento en paz contigo, mamá. Al fin. Pero dime una cosa, ahora... ¿Cómo hiciste para sacar ese dinero de las barracas? ¿Cómo lo conseguiste? ¿De las barracas, Alirio? No, yo no encontré ese dinero en las barracas. Ah, no, y entonces... ¿De dónde lo sacaste? ¿De una cuenta que tengo en Aruba? ¿Sí? Y ya había un dineral, una fortuna. ¡Eso no es posible! ¿Cómo hiciste eso? Pero claro que es posible, Ludovico. Yo creo que abrí esa cuenta hace muchos años. Y bueno, con el tiempo ha ganado intereses. Bueno, aunque era una fortuna. Había mucho dinero. ¿Verdad que es una maravilla? ¿Tú te gastaste el dinero que había en Aruba, mamá? Sí, bueno... No me lo gasté. ¿Cómo que no te lo gastaste, estúpida? ¡Me estás diciendo que te lo gastaste! ¡Quítate del frente! ¡Quítate! ¡Imbécil! ¡Alirio! ¡Alirio! Yo sabía que todo esto era mentira de alirio. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Gloria, ¿qué te dijo tu abuela? Chandra, ¿qué pasó? Bueno, nada. Me... Me dejó esta carta y después se fue. ¿Y qué dice? ¿Que eres millonaria, amiga? Bueno, hay un dinero. Hay un dinero que mi abuela escondió y, bueno, Ventura sabe dónde está. Me voy a leer la carta. ¿Quiero? Sí, sí, sí. Claro. Querida Berenice, ¿cuánto has sufrido por la pérdida de tus hijos? El dolor te ha trastornado la cabeza. Por eso, para cuando tengas esos momentos de lucidez te escribo esta carta. Yo no puedo más. Mi vieja, me siento cansada y muy enferma. Quiero que sepas que firmé un convenio con Baisman. Bueno, los detalles los sabe Buenaventura que es la única persona en quien confío. Hay algo muy importante. Tuve que esconder toda nuestra fortuna pues me estaban persiguiendo. Pero no quiero mortificarte con eso. Buenaventura tenía instrucciones muy severas y le expliqué lo que quiero que haga consagrar a Gloria. Gloria. La hija de esa camionera. Ojalá y algún día puedas comprenderlo. No te doy más detalles porque tengo miedo que pierdas esta carta y que caiga en manos de Ludovico. Te quiero siempre, Gomiseta. Qué fuerte. Pero, qué increíble. ¿Quién iba a pensar que aquí en Carola te iba a esperar una fortuna? Lo raro es que te dejaran esa plata escondida. No sé, tu abuelo era burda y misterioso, ¿verdad? Ay, no entendiste. Era porque lo estaban persiguiendo. Ay, ya, pues. Ay, a mí ese dinero no me importa. A mí lo que realmente me hace feliz es saber que que después de tantos años sin, sin tener una casa, una familia, bueno resulta que tengo casa, abuela, tía, hermana. Y todos ricos. Ay, mi cariño. mi cariño, la respeto. Ay, bien. Bien. Alguien hace años quizás esa misma persona que perseguía a mi abuelo arruinó mi familia. Y por eso yo terminé viviendo en un camión con mi mamá. Y ese ánimo hace tantos años me quitó la posibilidad de tener una familia. Y todo por dinero. mi dinero y el dinero de mi hijo. Ludovico, Ludovico, ¿de dónde sacaron ustedes tanto dinero? Ese no es tu problema. El problema es que era nuestro dinero y tú te lo gastaste. Ahora estamos desnudos en medio de la calle, míseros, pobres. Ustedes robaron a las empresas del toro, Ludovico. Claro, eso es. Ustedes robaron a la familia, a toda la familia. Sí, 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 claro que sí, mil veces sí. ¿Qué querías que hiciera? Que me pasara el resto de mi vida con las migajas del avaro de mi tío. No, mi amor, tú estás más perdida que la familia Robinson en el espacio, chichita. Ludovico, pero lo que ustedes hicieron es muy grave. Robaron a la familia del toro y robaron a Altagracia mientras estaba presa. Era nuestro dinero, era mi dinero, mío. Yo que he estado trabajando todos los años de sol a sol por estos viñedos y viene mi tío y le da la presidencia a Weisman y a mí cómo me deja, me deja como un asalariado y eso, yo no se lo iba a perdonar, esa me las iba a pagar todas, mi tío. Ese dinero no era tuyo, Ludovico, no era tuyo. Mi amor, para ser rico en este país hay que tener dinero y eso está, mira ahí, facilito. Yo simplemente le di instrucciones al Lirio y él sacó todo el dinero que pudo. Te odio, Ludovico, te odio. Convertiste a mi hijo en un ladrón. ¿Ladrones? Ladrones son toda la familia del toro que me quitó mi vida, me robó mi vida. Ese dinero me pertenece, ese dinero es mío, mío. ¡No! Ese dinero ustedes se lo robaron, Ludovico. Y lo que es peor, convertiste a mi hijo en un delincuente y yo no quería eso para él. Yo quería que él fuera un hombre honesto. Honestidad, honestidad, Chichita. ¿Para qué sirve la honestidad? Este país solamente triunfa en los tramposos y los honestos. ¡Mira! ¡Mueren! Ahora estamos aquí, desnudos, en mitad de la calle, miserables, en medio de banalas. Así mismo es. Esa teoría acerca del móvil del crimen cada vez cobra más fuerza. y si ese dinero está enterrado en las barracas supuestamente, más de uno es capaz de matar. ¡Claro! Entonces, eso es, Calixto. Altagracia regresó al pueblo y a las empresas por ese dinero que escondió el viejo Juan Vicente. Sí. Entonces, los muchachos los descubrieron y ella los mató porque no le quedó más remedio. ¡Claro, hermano! Pero te das cuenta que todo tiene conexión. Fíjate, primero, los muchachos encerrados en las barracas. Después, Isabel también muerta en las barracas. Ahora estos dos, Petercito y la Moroche, también muertos. El único que me falta es Julián Morera porque los demás murieron por billete, ¿no? Marco, hace más de 20 años que ese chisme anda corriendo como polvo. A mí me parece muy extraño que tú no supieras nada de ese dinero. ¿Por qué? Es que les voy a dar donde más les duele, guacán. En el bolsillo, ya tú vas a ver. Tú eres la camionera que se revolcaba con mi papá. Mira, un momentico, ¿qué te pasa, chica? Más respeto, ¿ok? Ay, un momento, un momento, por favor. Por favor, Billita, yo sé que tú no comes tamaño pero saca cuenta, mi amor, saca cuenta. Lava. Ay, alta gracia. Perdón, pero es que se me escabulló, se me escabulló. La bastarda de tu hija, no me va a quitar lo que es mío. Yo soy la verdadera del toro. Bueno, ya basta. Soy la legítima. Ya basta, dije. ¿Qué está pasando aquí? Sagrario, nadie te está sacando ni apartando de la familia. Así que quédate tranquila. Este dinero escondido es mío. Corrección, niñita. No es tuyo, sobrinita. Ese dinero escondido va a ser del primero que lo consiga y que yo sepa no hay ningún papel donde diga que les pertenece. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué están peleando? ¿Consiguieron el dinero? No, Ernesto, todavía no se ha conseguido nada. Y yo creo que lo mejor ahora es que cada quien vuelva a su puesto de trabajo. No me hace falta nada de esto. No lo necesitarás tú, cariño. Altagracia, tú tienes la clave para encontrar eso que todos estamos buscando. Chica, termina de abrir la boca y salimos de esta ridiculez de una vez. Ay, yo sé algo, yo sé algo, porque mi esposo escondió todo ese dinero con el viejo Juan Vicente del Toro. Ellos dos lo enterraron y bueno, lo que les puedo decir es que eran montones, montones, montones del señor ese que tiene la carita esa que todos queremos. O sea, le hace dólar. Montones, montones de dólares. O sea, que tú sabes, tú sabes, Ricardo, dónde está el dinero. Señores, ese dinero no es de ustedes, así que no lo busquen más. Ese dinero tiene dueño y está escrito y certificado en un papel. Bueno, sí, vale. Claro que sí sabía, lo que pasa es que, mira, a mí jamás se me ocurrió relacionar a Altagracia con el crimen y ese dinero, pues. Pero a mí lo que no me cuadra es que, ¿qué tenía que ver el padre Sebastián con tanto real? Exacto, y bueno, mi único interés era conseguir al culpable y eso fue lo que hice, pues. Tanta vehemencia me hace pensar, Marco, que lo tuyo con Altagracia es algo personal. No es verdad. ¿Acaso... tú eras familia del padre Sebastián, Marco? Yo. No, vale. No, 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 chico. ¿De dónde sacas tú eso? No tenía nada que ver con él. Es que ese dinero no es de ustedes, señores. Por favor, no lo busquen más porque está ya registrado y escrito en un papel y tiene dueño. ¿Cómo es la cosa? Sí. Viejo, ¿se puede saber de qué estás hablando tú? ¿A qué estás jugando, Buenaventura? ¿Qué papel elegiste? ¿Quién te lo dio? Tu padre me dio un documento. ¿Cómo? Y me pidió que no se lo dijera a nadie hasta que termine el convenio con los Weissmann. Entonces, ¿por qué no respetas la voluntad de Juan Vicente? Espera que se acabe el convenio y luego le das ese papel a quien se lo tenga que dar. ¿Qué te pasa? ¿Tú tienes miedo de salir de aquí como corcho de limonada? Que termine de sacar el papel. Yo quiero ver ese documento, Buenaventura. Yo también. Buenaventura, solo espero que sepas bien lo que estás haciendo. Salomón, es la única manera de acabar con tanta discordia aquí. Yo creo que ha llegado el momento de que todos sepan cuál es la voluntad de Juan Vicente del Toro. Y yo solo espero que no sea peor el remedio que la enfermedad. ¿Dónde está ese bendito documento, ¿ah? En mi casa, en un lugar seguro. Ah, yo voy, voy a buscarlo y luego nos podríamos ver en la mansión. Todos, ¿sí? ¿Les parece? En la escena del crimen había huellas hasta de gloria. Lo que pasa es que por esa parte de la empresa todo el mundo tiene acceso. Eso parece un parque público. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Para mí, que esa plata no está escondida ahí en esa barraca porque si todos han ido para allá y la han buscado exhaustivamente y no la consiguen es porque no está allí. Tal vez. Pero entonces, ¿por qué la mujer de Judá mató a estos muchachos ahí en ese sitio? Bueno, vale, porque es allí donde trabaja Altagracia. Sí, pero así yo no te lo puedo asegurar porque como Altagracia también son sospechosas Marina, Juaca y hasta Laura. No, 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 no. Para mí sigue siendo Altagracia, hermano. Y todo esto es parte de esa venganza que ella juró llevar a cabo. Marco, una pregunta. ¿Todas ellas estaban presentes en el pueblo cuando murió el padre de Sebastián? Bueno, que yo sepa, creo que todas menos Marina. yo no me voy a preocupar por lo que pueda pasar porque sé que ese documento dice que yo soy la dueña y entonces Baiman va a tener que devolverme lo que es mío. Llegó la hora, vaca. Llegó la hora de que me devuelvan todo esto. Salud por eso. Yo sé que todo esto papá lo hizo para protegerme y ese convenio lo firmó con los Fájimos para evitar lo que está pasando hoy, que me arruinaran y luego enterró el dinero para cuando yo saldría de la cárcel. Es que está claro, Joaca, papá, que suero tan viejo, ¿vale? Ahora entiendo por qué tu papá no metió los reales en el banco, sino que los enterró. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque si hubiese hecho eso con el poder que le quitó Ludovico a tu mamá, la hubiese dejado en la carraplana. Claro, es que Ludovico hubiese despalillado esos reales. Mamá. ¡Ay! Eso no se hace. Eso es de mala educación. ¿Cuál es ese documento? ¿Y qué es lo que dice acerca del dinero escondido? Pues yo no lo sé, Salomón, porque yo jamás lo he leído. Además, esa era la voluntad de Juan Vicente, que nadie lo supiera. Ah. ¿Y si cuando se lee ese documento se sabe que falsificamos la firma para extender la duración del convenio? Don Aventura, ¿tú te das cuenta que tanto tú como yo podríamos ir a parar derechito a la cárcel? Bueno, pero no, no vamos a hacer esa apreciación, esa apresurada, ahora Salomón. Te lo repito, yo no lo he leído, así que no sé lo que dice. Pero, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan perturbado? Ten fe. Con el favor de Dios todo va a salir bien. Tenías razón, viejo. No le pude decir nada a Gloria, nada de la verdad. Mira, y estaba, estaba allí, parado frente a ella, mirándole los ojitos y de pronto no sé qué pasó y no pude hacerlo. ¿Te imaginas, Laura, que yo consiga la fortuna que mi papá enterró? Lástima, lástima que no sabes dónde está. Bueno, nadie lo sabe. Seguramente está en nuestras narices y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Te imaginas que esté en una de estas barricas? No, yo no creo. Bueno, el refrán dice piensa mal y aceptarás, ¿no? ¿Te imaginas estas barricas full de billetes de dólares? No, no, no creo, no creo, Marina, que ese viejo haya sido tan obvio. Yo creo que ese se inventó algo bien, bien ingenioso. En vez, yo diría que está retorcido. Bueno, imagínate que dejó un documento en manos de papá por eso, pues. Sí, es verdad, tienes razón. Mi papá era un tipo, si se quiere, hasta maniático con eso de la organización. Seguro nos va a dar una sorpresa, Laura, y eso no me gusta nada, amiga. bueno, ya se verá esta tarde. ¿Será que me equivoqué al pedirle a mi papá la presidencia de esta empresa? ¿Será que no he dado la talla como él quería? No seas tan duro contigo, hijo, has hecho un trabajo excelente, impecable. Las bodegas del toro son una de las mejores de Latinoamérica. Sí, viejo, pero mi papá decía que yo era muy joven para asumir una responsabilidad como esta. Con todo y eso, él confió en mí, confió para que cumpliera en su nombre la promesa que le hizo al viejo Juan Vicente. Ahora no sé si podré. Bueno, hicimos lo que creíamos que era correcto, hijo. Además, tú falsificaste ese convenio justamente para poder cumplir con esa promesa. Estaba defendiendo a esta empresa de Ludovic, ¿sí? Tienes razón. Pero entonces dime algo. Si todo es tan bueno así como tú lo pintas, viejo, ¿por qué no me puedo parar frente a Gloria y decirle la verdad? Porque estás irremediablemente enamorado de ella. Te enamoraste de Gloria, la sobrina de Altagracia. Dime una cosa, Laurita. ¿Tú no esperas que mi papá te haya dejado algo? Marina, esa pregunta está de sobra. Tú sabes muy bien que si hay alguien a quien el viejo le va a dejar su fortuna, ese alguien es Altagracia. es su hija oficial, ¿no? Corrección, su única hija oficialmente conocida, Laura, pero no su única hija porque yo también soy hija del viejo Juan Vicente del Toro. A mí me gustaría que no olvidara que yo soy dueña de la mitad de todo esto, ¿sí? Marina, no entremos en detalles. La única verdad que existe es que el viejo Juan Vicente no va a dejar por fuera de su testamento a Altagracia por nada ni por nadie. Y tú, Laura, tú eras amante de mi papá. Quiero decir, tú, tú tenías una relación con él, con el picado y tú eras como la muchachita de turno y de verdad tú no estás esperando nada por eso, chica, por ese favor solo. Mira, Marina, yo te voy a agradecer, te voy a agradecer infinitamente. Quédate tranquila, chica, no me agradezcas nada y dejan los nervios. Eso va a quedar entre tú y yo. Deja la pena. Pero de verdad, ¿verdad? Si me estás esperando, no sé, una casa vieja, un pedazo de tierra de los viñedos, por ese favor solo porque hay que verle la cara. Está mal. Yo quiero y merezco muchas cosas, Marina, y con respecto a esa parte de mi vida yo te voy a agradecer. No la repitas porque mi papá no lo sabe ni quiero que lo sepa. Tú podrías hacer eso. No sé, viejo, no sé cómo fue que pasó. Lo cierto es que no puedo dejar de pensar en Gloria. Necesito verla, hablarle, estar cerquita de ella. Bueno, viejo, no sé, no sé. Es algo que no puedo explicar. Lo cierto es que la necesito hasta para respirar. No quiero sonar a tu conciencia, pero ¿dónde vas a dejar a Emma? Sí, lo sé, viejo, lo sé. No creas que no he pensado en eso. Precisamente eso es lo que me tiene así, perturbado. pero, viejo, entre Emma y yo ya se acabó el amor y lo que existe es un compromiso. ¿Y eso es lo que tú piensas decirle a Emma y a su familia que se acabó el amor? Sí, sí, no sé, viejo, no sé. No sé, decirle que se acabó el amor entre nosotros así como nació esto por Gloria, de repente y sin pedir permiso. Viejo, por favor, tú más que nadie sabes. que en las cosas del corazón uno no manda. Eso te viene así, de repente. No me abrazo, hijo. Va. Bueno, viejo, ya la suerte está echada. Ahora, ahora voy a buscar el documento, ¿sí? Yo me encargo de reunir a la familia. Eso sí, la lectura la haremos en la mansión. Quiero evitar los chismes entre los empleados. Estoy de acuerdo, esto es estrictamente familiar. Venga, papá. Alirio, eso tú por aquí. Por la cara que traes, pienso que debes estar tan ansioso como todos nosotros por saber qué fue lo que dejó mi papá en ese documento. No me equivoco. Estoy molesto, yo sí, pero no sé a qué documento se refieren. ¿De qué hablan? Bueno, como todo el mundo anda ahora detrás de ese famoso dinero enterrado y además mi papá dijo que ese tesoro tenía dueño y además un documento que lo probaba. ¿Qué tal? Eso es absurdo. Eso mismo pensamos todos, Alirio, pero da la casualidad que es así. Ahora, ¿a quién crees tú que le habían dejado a esa morata? Bienvenido al Club de los Ansiosos. No tendremos vida hasta saber cuál fue la última voluntad del viejo Juan Vicente. Mientras eso pasa, yo me voy a llevar estas muestras al laboratorio. Karina, sigamos después. Alirio. Alirio. Cuando estás molesto te ves más interesante que a tirote. No sé, te ves así como... Justo como me lo mandó el médico. Sama, es que ustedes no entienden. La tesis para mí ahora se convirtió en un rollo familiar. La muerte de cura. Altagracia presa. Mi papá ha muerto. El dinero es escondido. Yo tengo que saber quién destruye a mi familia. Bueno, Chama, cuenta conmigo para eso. Eso sí, vamos a ordenar las cosas primero a ver qué fue lo que pasó. Pásame, Alberto. Te pasa. Bueno, y... y todo viene por esos reales que guardó tu abuelo y por alguien que lo perseguía. Pero ¿quién y para qué? ¿Sería lo ubico? Porque, porque mi abuelo lo menciona en la carta, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Se creería el heredero? Hola, muchachas. Hola, ¿cómo estás? Hola, mamá. Mira, Gloria, hoy se va a leer un documento y Altagraza quiere que estés ahí. ¿El documento que guarda Buenaventura? ¿Y tú cómo sabes de eso? Bueno, porque mi abuela ni se me dio esta carta de hoy. ¿Qué? Explícame algo sobre ese documento. ¿Por qué Buenaventura nunca habló de él sino hasta ahora? Bueno, ya te lo dijo Laura, Catil. Yo supongo que como todo el mundo está sacando las uñas por ese dinero y hasta muertos hay, pues el viejo Buenaventura dijo no, señor, ese dinero tiene dueño. ¿Y tú dices que ese documento lo van a leer hoy? Exactamente, mi catirote. Sí, pero fíjate que ese nombre es crucial y yo verdaderamente no quisiera estar en los zapatos de esa persona. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque en ese papel podrá decir que es el dueño de los reales, pero también podría ser el próximo muerto. Ahora entiendo por qué no me habías traído antes a Carola. Ay, Gloria, tenemos que irnos de aquí lo antes posible. No, mamá, yo no me puedo ir porque se trata de mi familia, la familia que nunca tuve. yo no me voy de aquí hasta averiguar quién destruyó a mi familia y por qué. Ay, Gloria, mi amor, eso es muy peligroso. Detrás de todo esto hay cosas muy delicadas y tú podrías salir lastimada. Yo quiero que entiendas que yo no quiero que te pase nada. Si a ti te pasa algo, chamita, yo me muero. Mamá, ahora entiéndeme tú a mí, ¿sí? Años viviendo en un camión de aquí para allá, tú y yo sola. y ahora resulta que tengo una familia. No me abandones, ¿sí? Ay, mi muchachita. Yo lo que tengo es miedo, eso es todo. Tengo mucho miedo. Mami, yo también tengo miedo. Pero mamá, te preguntas como siempre. Sí, mi reina. Como siempre. Como siempre. Miri, ¿se puede saber dónde van a hacer esa reunión? Bueno, no lo sé, mi catigre, pero yo supongo que la van a hacer en un lugar muy íntimo de la mansión, ¿sabes? Un sitio donde podamos estar así, todos muy juntitos, como acurrucaditos, como una familia estresada. Ya. Ya. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nosotros venimos a buscar unas muestras del añejo. Buscándolo, pues, vamos, muévanse. Ya. No me vean con esa cara de idiota, caminen. Ay, bien. Entonces, mi catirote, ¿en qué habíamos quedado? Ah, sí, ya. Habíamos quedado que nosotros, catires, tenemos que permanecer muy juntitos. Tenemos que estar como, como muy uniditos, ¿entiendes? Porque, bueno, porque resulta que esta noche Altagracia se puede convertir en la dueña y señora de todo esto. Ricardo, esta noche va a ser en la casa la lectura del documento. Necesito que, por favor, le avises a cada miembro de esta familia que tienen que ir. sin excepción. Ajá, pero quieres que les pase un memo o a lo mejor da tiempo de mandar a hacer unas invitaciones porque esta es una ocasión súper especial, Salomón. Ricardo, esto no es una fiesta. Así que ve y avísale a cada uno. Bueno, pero tengo que saber qué les digo. Si tienen que ir en traje de cocktail, si hay algún invitado VIP, no sé si quieres mandar a hacer algo especial para los pasapalos. Salomón, ¿hay alguien que tú no quieres que yo invite? No, Ricardo, no, porque esto no es una fiesta. Aquí no hay pasapalos ni invitados especiales. Así que, por favor, ve y avísale a cada miembro de esta familia que tienen que ir esta noche a la casa para la lectura del documento. ¿Te quedó claro? Sí, 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 sí. Ya, 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 yo voy. Ya, yo voy. La lectura de ese documento va a ser decisiva. Esta noche se sabrá cuál es el futuro de esta empresa. ¿Quién es el dueño de ese dinero? Marina, ¿me puedes explicar qué significa esto? ¿Y tú, Valirio, qué haces aquí? Yo no le doy explicaciones a nadie y no me calo escenitas de celos. ¿Estamos? Bueno, Ernesto, tampoco te vayas a poner necio por algo que tú creíste ver. ¿Qué creí ver? Bueno, pues si creíste ver o no creíste ver no te conviene hacer una escena de celos. Porque si lo vas a hacer entonces trata de hacer una escena bien grande para que Laura se dé cuenta de que tú andas engañándola con Marina. y listo. Marina, venía a decirte que esta noche leen el documento y van a decir dónde está todo el dinero. ¿Deberías ir? Pues sí, sí, ya lo sé, Ernesto, justamente de eso, bueno, de eso quiero que hablemos, Ernesto. Entonces, vamos, mi cartera. chao, Lirio. Chao, Marinita. Ay, hija, hija, llegó el día de la cabose, fiesta de chacales, de hienas, buscando sangre y comida para devorar. Todos reunidos en sagrada familia. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, que hoy al fin se va a saber cuál es la decisión de tu papá. Al fin vamos a poder echarlos a todos de tus tierras. Todo eso es tuyo. Pero, ¿cómo es eso, mamá? Ay, bueno, que llamó la mujercita esa, esa que parece un espantapájaro, mi amor, esa que tiene el pelo así como si fuera una ensalada de zanahoria rallada, La señora Ricardo. Exactamente, la misma, que desde chiquita era tan malintencionada. Ah, bueno, pues, ella llamó porque tenemos una cita para que se va a saber la decisión de tu papá. Sí, mamá, yo estaba en la empresa cuando Buenaventura habló de ese documento. Ajá. Bueno, así mismo es, Buenaventura tenía escondidos esos papeles por orden de tu papá, pero ya llegó el momento de saber qué fue lo que él decidió a las reuniones en la mansión. Otra cosa, tenemos que ir muy bien vestidas porque esa gente es muy mal hablada. Papá, dejé un documento escrito, mamá, y nosotros vamos a estar allí para poner todo en claro. Huele a soledad, amor, a lágrimas del corazón, a miedo y a sentir dolor, sufrir y hacer que me dañó. Me huele a soledad, amor, a días grises por llegar, anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás. Te juro que me huele soledad. y me enfermo de pensar a dónde se andarás si te divertirás sin mí. No quiero imaginar me molero por saber si al menos una vez habrás pensado en mí, y tal vez con ganas de volver me duele no tener tu amor y trato de olvidar y no hago más que recordar siento que la vida en tu recuerdo se me va me muere soledad, amor. A la la me en tu recuerdo Gracias.